El ejército de Israel afirmó que había encontrado cientos de supuestos documentos y materiales del grupo islamista Hamas, con instrucciones para el ataque del pasado 7 de octubre, que perpetró contra territorio israelí y dejó más de 1.400 muertos, la gran mayoría civiles. En un comunicado explicó que se halló el manual de operaciones, así como teléfonos encriptados, equipos de telecomunicaciones y documentos con información de espionaje que fueron distribuidos entre los militantes de Hamas. Entre este material había órdenes detalladas de atacar comunidades israelíes próximas a la franja de gas, junto con panfletos. En el manual se describen acciones coordinadas, las fases del ataque del sábado y palabras clave. Además, hay una sección dedicada al secuestro de civiles. También los militares de Israel supuestamente encontraron junto al cadáver de un integrante de Hamas, el suelo israelí, un plan detallado para llevar a cabo el asalto contra el cabutz al-Umin. El ejército explicó que desde el sábado pasado, soldados reservistas de la unidad 8200 integran un grupo de trabajo para investigar, analizar y examinar una serie de objetos que han recogido de los cuerpos de miembros de Hamas. Ese material ha sido analizado por la Dirección de Inteligencia de la Unidad de Combate y a Halom de Ingeniería. También el gobierno de Israel está distribuyendo a los medios una foto con un papel en árabe, donde aparentemente se indica el plan de ataque de la célula de Hamas que logró infiltrarse en el kibbutz al-Umin. En ese papel está escrito que el objetivo era causar el mayor daño posible y capturar a rehenes y al grupo infiltrado. Se dan instrucciones de reunirse en el centro del kibbutz, concentrar a los rehenes en un solo lugar y atacar la fuerza de defensa que había en el perímetro. Los bombardeos de represalia del ejército israelí han dejado 2.670 muertos y 9.600 heridos en Gaza, mientras que en Cisjordania, 56 palestinos han fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes, los colonos ultracionistas y 1.200 han quedado heridos. Gracias por ver el video.